Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un clodipool de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantos altos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Si tú me das de todo es tuyo, baby Mataría por ti, me arriesgaría por ti, mamá Aunque me cuente banco, no hayan dinero Todo será fácil, si te pones pa' mí, mamá Mucho me demoré pa' que no sea todavía Cuando me trataba como todo un pendejo Y me renuncia quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viajo Estás en mi mente, bebecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema, te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti All right, all right J-Lo J-L A big one, chumacita J-Lo J-Lo No, 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 Dina, Dina, Dime María Hoy estoy honey Me levanté pensándote a la siete de la mano No puedo donar Sabes que estoy ready Así que pompito Con el pin pa' que llegue el delito Sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte par de truquitos Pa' que si no te quita, yo no me quito Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me coma enterito Chileno que venga y me derrita Eso mexicano que vuelva y lo repita, que rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica Baby me tiene lunática Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvimos en la cama con práctica Prácticas frenéticas Nos tocamos y hay descargas eléctricas Tú sabes que soy la auténtica Solo una, la demás son réplicas Nos vamos pa' lo oscuro Calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro Este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 oh Nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 oh Te gana el cielo si haces todo lo que yo quiera Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelva y lo repita, que rica Loquita, loquita Por un morigua que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegué tarde, ven y enséñame los requisitos La dura de la dura, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gustan mis piquetes de Boris Dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que hoy la gatita salió a cazar Oh, 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 oh Contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 oh De ganas el cielo si haces todo lo que yo quiera Yo to' riquita, loquita Por un argentino que me come enterita Y chileano que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelva y lo repita, que rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Y colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita, que rica No, Tina, no, Tina No, Tina, no, Tina, no, Tina, no, Tina, Tina, Tina Dímelo María Dímelo María Nos fuimos viral En el mundo entero No, 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 yo no, yo no, no, no Dímelo, Dímelo, María Dímelo María Dímelo María De tu pasado me noquea Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña que es mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más No te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Niña que otra vez sol le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tu beso Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña que es mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir, no te quiero compartir No te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimida Saber que has besado así otra más No te quiero compartir, no te quiero compartir Te quiero solo pa' mí No te quiero compartir, no te quiero compartir Me duelen hasta los dientes Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya. ¡Gracias!